y queremos agradecer a todos ustedes que han estado interactuando con nosotros a través del 55 34 86 1 de hecho acabamos de recibir un mensaje que nos lleva directamente a Matitlán acá queremos agradecer la información a Tito Morales y él nos comenta que a través de este video pues queda evidenciada como la lluvia pues afecta en este lugar esto es la avenida de la colonia Cerro Corado dice que cada vez que llueve pues se generan complicaciones y estas imágenes son precisamente de las fuertes lluvias que se registraban ayer ustedes seguramente amigos televidentes pues fueron testigos de las fuertes lluvias que se registraron en el casco capitalino y parte de estas también en que afectaban en algunos lugares de hecho agradecemos a Tito Morales pues este este video a través del cual pues nos deja conocer cuál era la situación en la avenida de la colonia el Cerro Corado primera avenida de la colonia Cerro Corado en donde se generaba pues ya esta inundación tras la fuerte lluvia de ayer gracias por interactuar con nosotros por permitirnos ver cómo es la situación en donde usted se encuentra y recuerde que no importa el lugar en donde usted esté lo importante es que pueda tomar ese teléfono interactuar con nosotros porque estas imágenes son valiosas nos permiten conocer cuál es el estado de ciertas situaciones que se generan en donde usted se encuentra y esto pues ya generaba complicaciones para quienes quisieran transitar en el lugar para las personas que tienen su vivienda en estos puntos vea hasta dónde llega el agua y cómo es que se va acumulando la lluvia pues el agua ya que va y va cayendo y es que ayer definitivamente fueron lluvias intensas las que se registraron recuerde que esto es parte de la interacción que tenemos con usted a través de la línea de whatsapp y nuevamente gracias a tito morales por enviarnos estas imágenes inmediatamente gracias a tito morales en el tema de las que se trabaja en el tema de las que se